El amargo recuerdo de la reina Leticia, un cumpleaños inolvidable para Leonor. El 31 de octubre es una fecha que resonará en la memoria de la reina Leticia, marcando un momento agridulce en su vida. Este año, la celebración del cumpleaños de la princesa Leonor, quien se prepara para asumir un rol crucial como futura jefe de estado, coincide nuevamente con el recuerdo de un acontecimiento que cambió el curso de su trayectoria personal. La dualidad de esta jornada resalta las transformaciones que ha vivido Leticia desde que pasó de ser periodista a una figura central de la familia real española. Desde que su hija Leonor nació en 2005, el 31 de octubre ha sido un día de festejos familiares, sin embargo, la carga emocional que lleva esta fecha para Leticia es considerablemente mayor. Cada año, mientras Leonor sopla las velas, la reina también recuerda el 31 de octubre de 2003, cuando su vida dio un giro radical al hacerse público su compromiso con Felipe VI, el entonces príncipe de Asturias. Este día representa un punto de no retorno que le otorgó tanto reconocimiento como sacrificios personales en su camino hacia la realeza. En su reflexión sobre este día, la consorte no puede evitar sentir nostalgia por su vida antes de convertirse en reina. La ex periodista, que brilló en la radiotelevisión española y disfrutó de una independencia profesional, se enfrenta al reto de conciliar su pasado con sus actuales responsabilidades. A lo largo de sus años como consorte, ha lidiado con la complejidad de ser madre y figura pública, especialmente en un momento en el que su hija Leonor avanza con firmeza en los pasos hacia la preparación de su futura posición. El contraste es palpable. Mientras Leonor se sumerge en la disciplina y formación que exige su rol, Leticia se ve arrastrada a recordar su pasado en los medios, aquel mundo que dejó atrás con la llegada de su compromiso. La reina ha tenido que dejar de lado muchos de sus sueños profesionales y personales, lo que la lleva a repasar sus viejas ambiciones con un ligero atisbo de melancolía. Sin embargo, como muchas madres, ese disgusto se convierte en una reflexión sobre lo que fue su vida antes de asumir su actual rol. La historia de la reina Leticia también está marcada por la revelación de su relación con Felipe, un acontecimiento que ganó notoriedad de forma inesperada. El hecho de que Terelu Campos expusiera su identidad pública en un programa de televisión fue el detonante de una relación que hasta ese momento había permanecido en la sombra. Este instante no solo significó el nacimiento de la relación real, sino también la pérdida de la privacidad que caracterizaba su vida anterior. Gracias. 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 Gracias.